Vamos allá. Bien, muy buenas tardes. Vamos a tomarnos este tiempo de relajación en cierto punto, pero aprovechando la grata imaginación, ya que como Museo del Reciclaje bien sabemos que hablamos de materiales, y pues qué bueno imaginarse, ¿verdad? Poder triturar, poder procesar o intervenir tus propios materiales de alguna manera u otra, maximizando y facilitando el uso de este mismo material, tanto los plásticos, cartones, papel o textiles. Y todo esto operado con energías renovables, o mejor dicho, dígase, conexión solar. Y es aquí, ¿verdad?, donde nuestro proyecto Conexión Solar sustentará y apoyará el consumo energético del Museo del Reciclaje de Puerto Rico en Atilla. Mi nombre es Ian González Vascó. Soy un afortunado de poder estar en este país buscando las múltiples soluciones para maximizar y adviar nuestros materiales de manera correcta. Soy un obsesionado y apasionado por el reciclaje. Y creo, ¿verdad?, que esta misma obsesión es la que me ha llevado hoy a poder tener la grata oportunidad de dirigir lo que es el Museo del Reciclaje, una fundación establecida, fundada para el año 2016, en el lado donde comenzamos de manera que esta institución presenta unas múltiples soluciones creativas empresariales ante la crisis del manejo de los desperdicios sólidos y el cierre de vertederos que existen actualmente en nuestra isla. Lamentablemente, bien sabemos que en nuestra isla nos estamos jugando con nuestra propia basura y, por tanto, urgen soluciones. Bueno, dentro de esto, en el 2017 nuestro espacio sufrió un incendio, pero, ¿verdad?, esto no nos detuvo. Este 2017 estuvimos batallando para mantener y sustentar este proyecto de gran impacto como país y en el 2018 volvimos y arrancamos demostrando que esta plataforma, esta fundación, pues, tiene mucho por demostrar. Y es a través del arte, la educación y la investigación, nuestros pilares que nos dirigen, que comenzamos y expresamos a través de exhibiciones artísticas y educativas, mercados y bazares, maneras interesantes para, a través de talleres y capacitaciones, podemos llevar a cabo nuestro proyecto. Dentro de esta resiliencia, en tan corto tiempo, hemos establecido, desarrollado un ecosistema de apoyo, un ecosistema de apoyo donde tenemos desde las partes operacionales, la industria del reciclaje, en este caso reciclaje del norte, una industria netamente puertorriqueña y co-pinchadora de nuestra institución y fundación Muso de Reciclaje. Tenemos también esa parte de educación y impacto comunitario junto al municipio de Atillo, ¿no? Y por qué Atillo también nos preguntamos, precisamente buscando descentralizar estos avances que mayormente se quedan en áreas metropolitanas y servimos como de puente para nuestro país, impactando tanto el área este, oeste y centro de Puerto Rico. Y recientemente hemos estado estableciendo estas alianzas con seguros múltiples, pura energía, que son compañías para esta parte de esta conexión. Y como de conexión se trata, pues hablamos de que nuestro proyecto Conexión Solar busca facilitar el desarrollo de microempresas dedicadas al manejo, procesamiento y cierre del ciclo de reciclaje en nuestra isla a través de una instalación de un sistema fotovoltaico con baterías para la resiliencia ética que supera la demanda y consumo de nuestra incubadora Recreo. ¿Y qué es Recreo? Esto es bien importante. Este es el espacio donde queremos buscar capacitar a estos jóvenes estudiantes, comunidades, empresarios, para poder maximizar su desarrollo, un desarrollo sostenible, tanto económico, social y ambiental. Y a través de este sistema fotovoltaico que estaríamos, ¿verdad?, sustentando y supliendo la energía, ya que el sistema y el consumo energético es un factor bastante limitante en estos aspectos de intervención en materiales y operacionales. Y como centro comunitario de impacto para el avance de esta crisis socioambiental, a través de Recreo y Conexión Solar, presentamos esta propuesta. Nuestro cronograma, ¿cuál es nuestro time frame? Hemos estado ahora en marzo, este mes de marzo y mayo, estuvimos generando o haciendo estos estudios energéticos, diseñando nuestro sistema solar, que es un sistema solar que requiere 30 paneles fotovoltaicos, dos baterías. Y esto, ¿verdad?, dándonos un paso más adelante ahora en este verano, identificando ese acceso a capital, ese financiamiento, esas subvenciones, que estamos hablando que para efecto estamos, este sistema fotovoltaico tiene un costo total de 50 mil dólares, y a través de múltiples estrategias de fundraiser y mediática, estaremos buscando cómo adelantar y maximizar este gran proyecto de historia para país. Y en septiembre, pues teniendo un pie jalante, estaríamos procediendo en esa instalación de sistemas. ¿Y de qué sistema estamos hablando? Pudiéramos preguntarnos también. Bien, pues tenemos aquí la descripción de este sistema. Como habíamos mencionado, ¿verdad?, tenemos una capacidad de módulo fotovoltaico de 30 paneles. El tamaño de nuestro sistema es de 11.4 kilovatios. Y dentro de todo esto, pues son diferentes técnicas, diferentes procesos como equipos, tanto los inversores y los sistemas de montaje. Aquí podemos apreciar una foto aérea donde estamos en una comunidad donde tenemos el compartir de un caracolillo café y la planta de reciclaje. Y sin embargo, estas paneles solares, este sistema fotovoltaico, estaría más allá del consumo que nosotros tenemos actual como conexión solar. Nosotros tenemos un consumo actual de 1.598 kilovatios versus un sistema de conexión solar que estaría generando, ¿verdad?, un total de 18.596 kilovatios hora. Por ende, podemos maximizar el desarrollo de este espacio recreo para nuestra institución Museo del Reciclaje y poder comenzar también a capacitar a nuestra comunidad y entender que lo que llamamos basura son tesoros, son materiales, son recursos. Y más allá de tener una limitación energética, pues qué mejor que la conexión solar. También hablamos de beneficios en la sostenibilidad. La sostenibilidad es algo fundamental en nuestros valores y hablamos de que esta capacidad que va a estar generando, estamos hablando de energía limpia de 18.000 kilovatios. Esto es data muy importante para dejar saber que más allá de los paneles solares, pues estamos eliminando nuestra dependencia de combustible fósil, que es derivado del petróleo también, dígase, y el plástico, perdóname. Entonces estamos hablando, una data muy importante, sobre los árboles que ayudan también a mantener y limpiar nuestro aire y un sinnúmero de beneficios. Estaremos, ¿verdad?, invitando y exhortando a la comunidad, tan pronto como este verano, a que se conecten, a que trituren y aprendan. Vamos a estar llevando a cabo unas múltiples campañas que se llaman Plastícalos. Estamos interviniendo a través de la educación, en espacios abiertos, para integrar a la comunidad a través de sus plásticos, a procesarlos, y entonces a través de esto crear conexiones, conexiones que les llevamos a entender sobre nuestra existencia y más aún sobre nuestro proyecto Conexión Solera. Únete a esta innovación que estamos llevando a cabo hoy y presentando a través de este Precap, esta aceleradora para la resiliencia energética. Conéctate y, ¿verdad?, te invitamos a que apoyes nuestro proyecto desde tu hogar y que seas parte de esta historia. Dígase un museo, el primer museo en Puerto Rico a gusto eficiente. Mi nombre es Ian González Vasco, más que agradecido de estar compartiendo estos avances y cualquier pregunta, estamos a la disposición para cualquier otro detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Ian González. La verdad es que estamos súper orgullosos que puedan crear este espacio tan hermoso, un espacio creativo, un espacio que se ocupa de las necesidades de reciclaje inmediatas de la comunidad y además que sirve como incubadora de empresas creativas. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta para Ian en relación al proyecto Conexión Solar y también que sepan que tenemos la oportunidad de calendarizar reuniones con todos los participantes de la cohorte 3 de Pricap a través del enlace que está puesto en el chat. Pueden calendarizar reuniones con nuestros participantes para establecer acuerdos colaborativos o para obtener mayor información sobre los distintos proyectos. Preguntas que tengamos para Ian. Ian nos está compartiendo los distintos links para formar parte, para contactar el Museo del Reciclaje. Por ahí Jacqueline nos dice que muchas felicidades. Por acá CP, creo que ibas a comentar algo también. Tengo un comentario. Felicitaciones Ian y Jacqueline. Muy buena presentación de nuevo. Esta presentación en particular para mí es los demás representan el futuro, la transformación energética de Puerto Rico. Pero el proyecto de Ian y Jacqueline y el museo está afrentando y tocando en lo que es un crisis dentro de Puerto Rico que poco a poco nosotros no vamos a tener el espacio para atender a la basura y cómo es que nosotros podremos no solo reducirlo, pero transformarlo en un nuevo propósito. Claro, energía renovable es una parte importante, muy importante para este proyecto, para expandir el alcance. Pero Ian, tengo una pregunta para ti. No hemos tocado en esto durante estas semanas. Y de nuevo, te felicito en los cambios y cómo está la presentación a este punto y que puedes entonces claramente explicar las necesidades. ¿Hay industrias dentro de Puerto Rico que puedes usar o beneficiar del programa Plastícalo y lo demás que estás presentando en términos del proyecto de reciclaje o esa industria todavía queda bastante inmadura en Puerto Rico? Para aclarar la pregunta, la pregunta va en referencia a ¿qué población se va a impactar o se beneficiaría? Bueno, sí, más bien con el hecho de la forma de mejor... Bueno, primero, el museo de reciclaje está enfocado en educación y llevar ese mensaje. Pero una parte de esa educación que quería saber es que dentro de Puerto Rico, si hay una industria que puede beneficiar de los resultados de un programa de reciclaje y si esa industria todavía queda bastante inmadura o es suficiente y no está recibiendo suficientes colecciones del pueblo. Bueno, para contestarte esa pregunta, sí, excelente pregunta y la agradezco, pero para contestarla con lujo y detalle, el reciclaje es ley, para entender, el reciclaje es ley desde 1992, es ley desde 1992. Por ende, cada municipio debe tener un programa de reciclaje por ley desde 1992 y presentar un reporte trimestralmente. Inclusive, en el año 2000, se hace una enmienda a lo que es la ley 70 del 1992, hoy conocida como la ley 411, y que dice que cada industria, ya sea público o privada, público o privada, debe de tener por ley un programa de reciclaje. Insight. O sea, que asumo yo que las escuelas públicas y privadas pues deben de tener 10 o más empleados, ¿verdad?, como anóminas. Por tanto, pues deben de cumplir con la ley y pues lo mismo lo aplicaría a otro sistema. Entonces, dicho esto, lo que nosotros estamos haciendo busca entonces corromper esa dependencia de lo que es un sistema de reciclaje que tal vez es ineficiente y facilitándole la herramienta a la comunidad que tal vez no tiene el conocimiento de cómo intervenir con un material como por ejemplo el plástico. Y por eso es que plastícalo, hace referencia cuando lo dice, es como practicarlo. O sea, plastícalo es como con una botella plástica, yo la puedo coger y ver más allá de una botella plástica. Ver más allá, me refiero a ver un material que si lo trituras, que si lo recortas, que si lo planchas, puede elaborar algún producto ya que sea que te sea útil para las necesidades que necesite tu comunidad o lo que estés buscando hacer. Gracias, Ian. Y gracias por su compromiso. Y Jacqueline compartió en el chat que están buscando generar una economía circular y desarrollo de economía comunitaria. Te deseo lo mejor y muchas gracias por su compromiso, Jacqueline y Ian. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por esas preguntas. Gracias, Ian. Fantástico proyecto. Como bien dice Cipi, ustedes son un espacio que nos trae mucha ilusión, que tiene que ver con un espacio educativo donde podamos, ¿verdad?, tomar conciencia sobre la importancia del manejo de nuestros residuos sólidos, podamos estudiar cómo lo podemos hacer. Y yo siempre lo he dicho que Puerto Rico es uno de los lugares, la gente de Puerto Rico es las personas más creativas que yo he conocido. Y qué mejor, ¿verdad?, forma de buscar soluciones a este problema de la basura que de forma creativa. ¿Bien? Así es que muchas felicitaciones por este proyecto tan bonito y esperamos entonces poder ver que este espacio tan interesante pueda estar iluminado por el sol muy pronto. Gracias, Jacqueline, también por todo tu insumo. Definitivo. Definitivo. Ahora sigue por lo menos cinco años más y bueno, qué bueno que se sigue este legado. Así que, felicitaciones y listos para seguir escuchando estas propuestas que tenemos por ahí. Eso es así. Seguimos entonces con Carlos González y Alejandro Montalvo del pueblo de San Lorenzo que nos van a estar presentando su proyecto de un centro comunitario resiliente que se va a llamar Croma Creativo. Bienvenido, Carlos y bienvenido, Alejandro.